Querida familia, hoy día del Carmen, receta especial para todas las cármenes y los carmelos que nos ven, porque vamos a disfrutar de un plato de pasta, pero cuidado que pasta, vamos a hacer unos espaguetis, o los que queráis, macarrones, tallarines, lo que queráis, al pesto rojo de langostinos. No es más que una salsa con mucho sabor a langostinos, una especie de tomate frito con mucho sabor a langostinos, y para terminar esta receta, esto que tengo aquí es, o son, unas migas crujientes cargadas de sabor, que lo que cumplen es el momento crujiente de un plato de pasta. Os digo de corazón, la receta de hoy no está buena, está buenísima. A las 8 menos 10, os esperamos cocinando aquí, en Canal Sur.